Anya Taylor-Joy tuvo su gran oportunidad cuando protagonizó la cinta The Witch y desde ese momento dio importantes pasos que hoy la posicionan como una de las jóvenes más importantes y con mayor futuro, no solo de Hollywood, sino del mundo entero. Nació en Estados Unidos, se crió en Argentina y se mudó a Londres cuando era pequeña, siempre con la idea de convertirse en actriz. En 2017 fue nominada para un BAFTA Rising Star y aunque no lo ganó, sí conquistó a todos con su paso por la alfombra roja luciendo un vestido Gucci en color celeste con acentos en coral que tenía una falda en capas de tul y bastante volumen. Las mangas repetían el diseño de la follera y en el top se podía apreciar un animal bordado con piedras, detalle distintivo de la casa diseñadora. La joven llevó el cabello recogido con una cola de caballo y un maquillaje sobrio con labios en coral también. Al año siguiente, Anya dijo presente una vez más en los premios más importantes de Inglaterra, pero en esta oportunidad lucía distinta y es que tenía el cabello oscuro y el traje que escogió fue mucho más dramático. Se trató de un vestido Dolce & Gabbana negro con transparencias en caja y lazos. El diseño de la colección Primavera 2018 también tenía flores bordadas en la falda y lo acompañó con una corona como accesorio, la cabellera suelta y un maquillaje con ojos acentuados y labios rojo vino. Para esa época ya se había estrenado la película Split, la cual protagonizó junto a James Bacavoy y la volvió a posicionar como una de las actrices con más futuro en el cine. Uno de sus looks más celebrados fue el que llevó a la premiere de Emma, cinta de época en donde interpretó a una joven que busca el amor y se divierta en el intento. Muy acorde con la trama de la película, la actriz lucía un traje vintage Bob Mackie en color marfil que la hacía ver como toda una novia. El diseño abrazaba su figura y estaba absolutamente bordado, pero el detalle que le dio un toque único fue el choker, una pieza con un aire victoriano de la casa Mateo. Como no podía ser de otra manera, optó por el cabello recogido con un peinado que bien pudiera usar su personaje de la película, pero Anya lo hizo un poco más actual al dejar algunos mechones de cabellos sueltos al frente. El reconocimiento masivo llegó con el estreno de la serie The Queen's Gambit en el año 2020. No solo acaparó la atención del mundo entero con su complejo rol, sino que obtuvo su primera nominación y victoria en los Saga Awards. Todo eso y mucho más cada semana en Top de Estilo.